Hemos convocado a esta conferencia de prensa en razón de que se dio a conocer en los ámbitos educativos la resolución ministerial 502 del 16 de julio del corriente año. Esta resolución afecta directamente al co-gobierno escolar. En esto debemos hacer referencia, que el co-gobierno escolar es un órgano conjunto que tiene representantes gremiales y tiene representantes del Estado. El Estado tiene facultades para básicamente designar los representantes del Estado, pero la función principal es la de convocar al llamado a elecciones para que los docentes en un acto democrático elijan a sus representantes a través de las distintas instituciones gremiales. Esta situación ha sido violentada. Se ha producido una resolución en donde el gobierno se toma atribuciones emitiendo un acto jurídico que está viciado en su competencia. En primera instancia, por el hecho de que convoca a una normalización con un nuevo equipo sin haber realizado una auditoría previa en estos órganos importantes de conducción del co-gobierno escolar como es la Junta de Clasificación y Tribunal de Disciplina. Esta resolución está viciada en nulidad absoluta porque gran parte de los considerandos está faltando a la verdad en el sentido de que los miembros que representan en el caso particular de la Junta de Clasificación de la rama media técnica y artística como así también del Tribunal de Disciplina, no reúnen los requisitos para acogerse a los beneficios de la jubilación, ni tampoco han estado expresando su voluntad de renunciar. Estos miembros se han venido desarrollando con su tarea en tiempo y en forma, cumplimentando todo lo que estatutariamente le correspondía hacer. Desconocemos las causales por las cuales determinaron arbitrariamente dar de baja en un acto que reviste gravísimos vicios de incompetencia, ya excediendo lo que sería el exceso o el abuso de poder, en un desconocimiento total de las normativas vigentes, porque el Estado, el Ministro, quien firma la resolución, no puede decidir sobre los espacios que le son propios a las instituciones gremiales. Esto es vulnerar un derecho a la docencia en su conjunto, que ha expresado mediante el voto secreto a quienes iba a depositar su confianza para que sean los que produzcan una calificación que determina sus condiciones laborales. O bien, en el caso del Tribunal de Disciplina, que es quien aplica las sanciones y que generalmente los sindicatos están justamente para ver el lado positivo de la situación de conflicto que pudiera tener un docente. Estamos en total desacuerdo en la forma en que se ha implementado esta decisión. En primera instancia, debo aclarar de que la paritaria pidió expresamente que se convoque a un proceso de elección, no que se le dé continuidad a una normalización. Primera instancia. En segunda instancia, el hecho de haberlo realizado en forma inconsulta porque a las instituciones gremiales en las que estamos representando con el compañero Juan Godoy, jamás se nos informó de que iban a tomar tal medida viciada de nulidad, ni tampoco nos expresaron la voluntad de que se designe un representante gremial en este nuevo equipo de conducción en el que ya existen y le da continuidad a docentes que vienen de la gestión que le da de baja únicamente a todos los vocales que representan a la UDA. Porque en la rama primaria quedaron, y en la rama media quedaron docentes que vienen de esa gestión que están anulando ahora. Por parte del ministro Mera, teniendo en cuenta la postura de ustedes de estos dos gremios en diferentes jornales paritarias o cuando se discutió salario, por ejemplo. Sí. Viendo estos actos irregulares viciados de nulidad y en la manera desconsiderada que desplazaron a los colegas docentes de sus lugares de trabajo, que realmente debo destacar que fue vergonzoso lo que se hizo en el Tribunal de Disciplina de la rama media técnica y artística en donde enviaron un empleado para recibir un organismo súper importante debido a la naturaleza que tiene la documentación que se ha resguardado de una manera particular, de una manera especial. No había ninguna autoridad que pudiera recibir la llave, que pudieran hacer un informe de nuestros colegas, de todo el trabajo minucioso y responsable que han venido desarrollando a lo largo de su gestión. Consideramos que estamos ante una situación de un atropello hacia las instituciones legalmente constituidas, en el caso particular de UDA, único sindicato con personería gremial. Esto es un abuso de poder que se está haciendo, pero más que todo lo vemos como una persecución política al no aceptar unos salarios por debajo de la línea de pobreza, al no aceptar que los docentes no puedan tener una movilidad social ascendente como les corresponde, como debe ser.